Luego del anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre un proceso de conciliación con los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango, el alcalde flexibilizó su posición y ahora pide a la nueva junta estudiar el tema. La próxima reunión será el martes de la semana entrante. El alcalde Daniel Quintero le pidió al gerente de EPM llevar la decisión sobre si continúa o no las acciones legales contra los consorcios que participan en el proyecto Hidroituango a la próxima junta directiva, la misma que suele hacerse los últimos martes de cada mes. Le he pedido al señor gerente de Empresas Públicas de Medellín que lleve a la próxima junta como primer punto del orden del día la discusión sobre si se debe continuar o no con los procesos con los que EPM busca recuperar 9.9 billones de pesos. Aún falta por nombrar a tres integrantes de la junta. De concretarse la reunión el martes, este será el primer gran reto para los nuevos dignatarios. Y la junta tiene unas funciones señaladas en los estatutos. Cada loro en su estaca, como dice el largo popular, en la medida en que actuemos cada uno dentro de las competencias que nos señala la ley no tiene por qué haber problema. Sandra Suárez, Jorge Palacio, Luis Fernando Rico, Luis Fernando Mejía y Omar Flores Vélez son hasta ahora los nombrados. Resta por resignar otros tres miembros cuyos nombres se conocerían en las próximas horas. Gracias por ver el video.